Hice jugar con dos amores Hice jugar a ser un rey Hice jugar con lindas flores Quise tener mi propio arem Mas no soy rey, soy un esclavo Soy un esclavo del amor Que pretendiendo ser amado Les entregué mi corazón Música Hoy voy a ver correr el tiempo Hoy lloraré en mi gran dolor Mas no soy rey, soy un esclavo Soy un esclavo del amor Que pretendiendo ser amado Les entregué mi corazón Sicarios Música Mas no soy rey, soy un esclavo Música Que pretendiendo ser amado Les entregué mi corazón Mas no soy rey, soy un esclavo Soy un esclavo Soy un esclavo Música 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 Música